Hola amigos de YouTube, estamos aquí en Rayman 3 para jugar aquí en una nueva partida de Rayman 3, como os he dicho ya. Y bueno, estamos aquí en el menú principal, aún no he empezado del juego. Y vamos a elegir por aquí el nombre. Ya veréis de qué trata el juego a medida que vaya avanzando. Vamos a poner por aquí y dice G, que es el nombre que me pongo en todos los juegos del canal. Vale, vamos a saltar eso. Vale. Espera, a ver. Antes. Creo que voy a bajar el sonido. Ah, sí. A ver si ahora. Más o menos. Vale, ya habéis oído. Eso se llama bonificaciones. Tenemos que cogerlo para la vida. A ver si lo podemos coger. A ver, vamos a intentar cogerlas. Si sale alguna, claro. Ahí. Yo solo controlo la... O sea, la dirección no controlo, ¿vale? Vale. Tenemos que esquivar esto, ¿vale? Vamos a ir pillando esto para coger vida. Ahí. A ver. Vale, nos hemos pasado del primer nivel. A ver, ¿qué tal se nos da este juego? Y a ver si os gusta, claro. No voy a hablar durante las cinemáticas, ¿vale? ¿Qué? Ah, ah, ah. Era broma, ¿sabes? Tienes muy buena pinta. Es pena darle un abrazo a papá. Venga, no te lo tomes así. Mira lo que me he encontrado. ¡El manual! Tiene todo lo que necesitamos saber. Si lo leemos, sabremos cómo sacarte de este lío. Veamos, has mucho tiempo en una tierra, los lunes, armonía, paz, amor. ¿Pero qué pasa? ¿Esto es un juego, gilis? De repente, un lunes cruz transforma a los lunes rojos del patro. El mundo está tan alegre. Ah, aquí. Dice que ha sido Globos el que se ha llevado tus manos. Con lo miedica que es, seguro que está escondido en alguna parte. No va a ser fácil echarle el guante. Y no era un juego de palabras. Rayman en línea con el riguroso realismo del juego. Te explico que tú vas ganando puntos con cada acción. Ah, mira el contador. Te explico cómo va. Cuando subes algunos puntos, aparecerá el indicador y entrarás en el modo combo. Ahí es donde la cosa se pone chula de verdad, porque en el modo combo tus acciones valen más puntos. Pero eso no quiere decir que puedas relajarte. El modo combo se acaba si no consigue más puntos. Ah, una última cosa. Los puntos pueden abrir niveles o puntos. Así que a por la máxima puntada. Vale, perfecto. Vamos a coger esto. Los puntos. Ahí. Obviamente. Perfecto. A ver. Vamos a saltar por aquí encima. A ver qué tal. Vale, perfecto. A ver. Vamos a saltar por aquí. Hostias, me he caído, tío. Vamos a intentar otra vez volver a subir. Coño, tío. Madre mía. ¿No voy a poder subir o qué? Vale, perfecto. Vale, vale. Como podéis observar, ya supongo que tiene sus años el juego. Por los gráficos y los sonidos y todo eso, supongo que ya tiene bastantes años. Vale, a ver. Perfecto. Esto te hace saltar más. A ver. Sí, perfecto. Como he dicho, te hace saltar más. Vamos a pillar estos puntos por aquí. Esto tiene pinta de que si te lo tragas, te da una ahí... Una cosa. No, tío. Joder. El agua está muy bien hecha, como veis. Ironía, por supuesto. Es mi primera vez, luego de mucho tiempo sin jugar al juego este. Así que estoy muy manquillo, ¿vale? Como podéis ver, que no... No acabo de hacerlo muy bien. Por favor, ahí. Perfecto. A ver si nos podemos pasar esto ahora sí. A ver. Madre mía, los cambios de cámara son... O sea, estás cubriendo así y de repente te cambia la cámara. A ver, vamos a mover la cámara con el ratón. Vale, ahora me dices por dónde se va. ¿Por dónde se sigue? Y vuelvo a caer, por ejemplo. Perfecto, chaval. No encuentro por dónde se sigue. Tiene que ser por aquí, porque si no, no hay ningún otro lugar. Vamos a intentar saltar ahí, a ver. Que va. Ahí no. Es que por ahí ya veo que no es. Pues que no encuentro por dónde se puede seguir. Me ha cogido un lapsus, tío. Pero si he jugado este juego hace tiempo. Y ahora no encuentro por dónde seguir. Por ahí, tío. Es que soy más tonto. Si me ponen este ángulo de cámara, pues no ves el sitio por donde tienes que ir, obvio. A ver. A ver. Que los interruptores sirven para activar mecanismos. Pero por favor, ¿quién ha escrito esta... En fin. A ver, no... A ver. Ahora, supongo que tenemos que pulsar esto. Ahí. Ya me acuerdo, ya. Y ahora tenemos que golpearle. Ahora. Ya nos da... Las manos, supongo. Ahora ya, ¿no? Vale, ya tenemos manos. Ahora podemos hacer más cosas, ya. A ver. Pero vamos a ir... A por los puntos. Vale. Hemos matado al tío este como él estaba. Ahí. Ahora hemos abierto ya... La otra puerta que nos llevará a otro lugar. Efectivamente. A ver. No sé, tío, me gustan los comentarios que hace el tío. Son así un poco divertidos, ¿no? 48% solo. Vale, vale. Vamos a pulsar esto que es como un ascensor. Vale, ahora estamos arriba ya. Vale, vamos a saltar aquí. Vamos a ir cogiendo los puntos que nos dan. Vamos a ir cogiendo los puntos que nos dan. No sé cuántas plataformas habrá hasta arriba, pero bueno. Ahí. Vale, ya se ha abierto la puerta. Vale, a ver. Oh, perfecto, perfecto. Vale, ya me acuerdo cómo hacer esto. Madre mía, he fallado. Vale, vamos a ir haciendo esto hacia... Llegar arriba. Me he equivocado otra vez. Es normal, hace tiempo que no juego. Vale, hemos llegado. Perfecto. Vale, así, así. Perfecto. Como veis, el alismo... El doblaje, como veis, ya está... Nivel dios. ¿Qué diablos es eso? El detergente laser que transforma tu ropa en un informe de combate. ¿Un informe de combate? Es exactamente lo que necesitamos. No, Reymans, pertenece a los hotlums. Puede ser... Vale, ya me acuerdo de esta parte. Perfecto. ¿Ya me he pasado a otro nivel? No sé cuántos niveles vamos a hacer por vídeo. Pero bueno, hasta que me apetezca, ¿no? Vale, tenemos que buscar otra lata de esas. Ahí está. Vale. Ahora me pregunto. ¿Por dónde tendremos que...? Ah, vale, aquí. Cuando mates a algunos enemigos te dan esto. Que es lo que nos da los superpoderes, digamos. Vale. Creo que ya no nos vamos a necesitar más de esto. Ahí. Ahí. Perfecto. Ya estamos llegando. Vale. ¡Hostias! Ah, vale, ya me acuerdo de esto. De esta parte. Perfecto. Perfecto. Vale. Casi me caigo ahí otra vez. Madre mía, el doblaje, como veis, ya está. Como he dicho antes, nivel... A ver cómo subimos por aquí. A ver cómo subimos por aquí. Ah, vale. Son... O sea, lo tenemos que apartar el camino, digamos. ¡Coño! ¡Joder! Es que esos cambios de cámara tan... ...gratuitos. Vale, muere, muere, muere. Ah, vale. Es pesada la mosca esta, eh. O lo que sea. Obviamente es aquí. Ah, pues no. Leed lo que pone abajo, que también hace... ...bastante gracia. Estoy... Estoy buscando por donde se tiene... A ver, por ahí. Ya está. Ya he encontrado por donde se tiene que subir. No, por aquí tampoco. Es que seguro va a ser el último que toque, ya verás. Justo el último va a ser el que... ...el bueno, ¿no? Ese tampoco va a ser. Ah, pues sí, el de este. Qué raro. El doblaje está... ...bien, ¿no? Para su época, supongo. Estaba bien, pero ahora... ...lo ves y da como un poco de pena, ¿no? ¡Coño! ¡No! Le he cagado. Ni me hay que llegar ahí. Vale, hemos llegado. Vale. Vamos a entrar aquí. Vamos a coger todo esto. Vale. Perfecto. Vale, corre. Que si no se me va a gastar la habilidad. Corre por tu life, por favor. ¡No es lo que cuento! ¡No es lo que cuento! ¡Oh, Reyman! ¡Estoy aquí! Ahora se lo traga. ¿Veis? Vale, ahora nos hemos pasado este nivel. Nos vamos a pasar otro y ya está. Y vamos a dejarlo por aquí. Vale. Vamos a drogarnos un poco. ¡Vamos! Se nota que pesa, ¿eh? Se nota que pesa, ¿eh? No me voy a cansar de repetir que el doblaje está como el culo Cero por ciento, ¿eh, chaval? ¡Ay! Nos hemos drogado un poquitín, como veis Vale, a la mierda ¿Qué te has fumado hoy, tío? No tiene puto sentido esto Este nivel es no apto para epilépticos, ¿eh, madre mía? Vale, esta parte la odio porque no ves por dónde se generan los... Esto, no ves por dónde se generan las pasaderas A ver... ¿Veis esto? Lo odio Es que no se ve por dónde se genera y... Vale, nos lo hemos pasado Y me caigo, tío Es que es casi imposible pasarse de una... De una... De una vez Vale, ahora aquí, ahora aquí, ahora al lado Más o menos ya me lo he prendido, ¿eh? Vale... Más o menos... Vale... Pensaba que volviese a empezar desde el principio, tío Tío, ¿qué coño? No, ¿pero qué haces? No he saltado esta vez Os juro que no he tocado nada Cuando me he ido al borde Joder... Joder... Voy perdiendo puntos, ¿eh? Cada vez que me caigo voy perdiendo puntos Por Dios... ¡Buah! Por Dios... Estoy un poco concentrado, a ver si veis que no hablo... Vale... Vale... Vamos bien, vamos bien... No... Pensaba que se podía llegar... Pensaba que se podía llegar... Pensaba que se podía llegar... Eh... ¿Cómo se dice? Directamente... ¡Oh, Dios! Que me seguís esperando, ¿eh? Voy a... Hacer esto hasta el próximo nivel y ya está... Si puedo pasarme algún día, claro está... Coño... Deja, voy a ir a buscar... ¡Porque no olvidemos que sigas el evento! Oh... No... No, no... No, no... No, no... Por ciento con todas las veces que me he caído Es raro, ¿eh? Vale, a ver Ah, vale, lo vamos a dejar por aquí Ahora El mundo Illuminati Illuminati Bueno chicos, ahora lo vamos a dejar por aquí ya Sub like, favoritos, y hasta la próxima Adiós